A partir de la hora 20, en el marco de lo que se conoce como la ley de narcomenudeo, el juez de garantías, Mauricio Mayer, ordenó la realización de cuatro allanamientos en Barrio Macarone por parte de la Fuerza Policial Federal con apoyatura de la Policía Provincial que corresponde a la Comisaría Octava. Los resultados, Eliana, son sorprendentes porque en cuatro viviendas, reiteramos, de Barrio Macarone, la Policía Federal halló 20.000 pesos, 100 dosis de cocaína listas para ser comercializadas, 70 dosis de marihuana también listas para su comercialización, elementos de corte, elementos de fraccionamiento, elementos de pesaje de sustancias tóxicas, balanzas de precisión y 14 celulares. Hay 10 personas demoradas, cuatro de ellas detenidas, quienes han sido alojadas en dependencias de la Policía Federal por estas horas y se habla de tres hombres y de una mujer.